Es Daniel Iván Cruz Luna, es el secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla y explicó este tema ante los diputados en el Congreso del Estado de Puebla porque ayer comenzaron las comparecencias de los secretarios del gabinete del gobernador Sergio Salomón Céspedes como parte de la glosa de su informe de gobierno. Ante los diputados locales de la 61 legislatura, el secretario de Seguridad Pública del Estado Daniel Iván Cruz Luna rindió cuentas de los resultados alcanzados por la dependencia a su cargo durante el último año. Destacó que con el Plan Estratégico Paz, Seguridad y Justicia se logró detener a más de 2.000 delincuentes, de los cuales 91 son de los principales generadores de violencia en el Estado. Se aseguraron 848 vehículos utilizados para cometer actos delictivos y se implementaron 394 operativos coordinados en la zona metropolitana. Tenemos una excelente coordinación con los tres órdenes de gobierno, con la Guardia Nacional, con la Secretaría de la Defensa Nacional, ahora con la integración de elementos de la Secretaría de Marina Armada de México a las filas de la Policía Estatal y seguiremos trabajando en ello. Seguiremos identificando a actores materiales de delitos y los detendremos en coordinación con las demás autoridades. La lucha en contra del robo de hidrocarburo fue otro tema relevante. El secretario de Seguridad destacó que fueron recuperados 120.531 litros de gas LP, 31.840 litros de gasolina y 16.597 litros de hidrocarburo, como resultado de distintos operativos. Si bien es cierto, son aspectos que por fuera, competencia o jurisdicción pudiera ser de índole federal, de manera muy puntual, nosotros no nos hacemos de lado. Nosotros sumamos esfuerzos y sobre todo convocamos a esta coordinación y empatía que debemos de tener. Sobre los cerezos de la entidad, destacó la distribución de presos para combatir la sobrepoblación. Además, adelantó que se darán de baja tres penales municipales, aunque no indicó cuáles. Daniel Iván Cruz Luna también fue cuestionado por los diputados sobre el proceso del programa de fotomultas. Argumentó que han ayudado a reducir las cifras de accidentes viales en las distintas carreteras poblanas, donde se implementa este programa. Evitar los accidentes automovilísticos es el fin primario y sobre todo la premisa más importante para llevar a cabo esta estrategia de las fotomultas. El secretario de Seguridad reconoció que aún existen asuntos pendientes, como la reducción de delitos de alto impacto, como el robo y secuestro, los cuales han ido a la alza en la entidad tras la reactivación económica post-COVID. También manifestó estar en deuda con los poblanos ante los altos índices de violencia contra las mujeres. Yo creo que ese es el pendiente que todavía tenemos a nivel secretaría y sin lugar a dudas seguimos diseñando estrategias para ello. Y hacerles saber que no están solas, el hecho de contar hoy con 92 municipios que ya tengan sus unidades de atención inmediata a mujeres, para nosotros como gobierno fue un gran avance. Por último, el secretario de Seguridad informó que en el último año la dependencia sumó a sus filas 1.375 policías municipales y están por sumarse otros 800 nuevos elementos a la Policía Estatal. Luis Eduardo Arellano, Imagen Noticias Puebla.